Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro. El espacio de comunicación de toda la matriz del Partido de Nuevo Julio hacia el país. En la oportunidad vamos a meternos de lleno en lo que va a ser el 30º Congreso Nacional de AAPRESID. Vamos a hablar de suelo y cómo optimizar el mismo. Y por otro lado, el bienestar animal tanto a campo como en el manejo de corra. El marco de Expo Agro 2022, realizado recientemente en el mes de marzo, fue oportuno para AAPRESID. Poder presentar lo que va a ser el 30º Congreso Nacional de AAPRESID. Desde Somos Agro dialogamos con el presidente de la entidad situada en Rosario, David El Rollero, quien nos da cuenta detalles de lo que va a ser este Congreso y el lema que él mismo va a tener. Bueno, sí, estamos muy agradecidos y un nuevo año que venimos a acompañar a toda la gente de Expo Agro. Y estamos aprovechando, entre una de esas cosas, de las cosas que hacemos en común, es venir a anunciar un nuevo congreso. El 30º de la institución, que va a tener la característica especial de volver a ser presencial después de dos años de virtualidad, pero sin haber, digamos, vamos por el doble desafío de hacerlo presencial y presentarlo también de manera virtual con todas las características que tuvo estos dos años la virtualidad. Entonces, lo especial va a ser aquellos que nos puedan acompañar. Sabemos que lo van a disfrutar mucho, como siempre lo disfrutaron. Y también va a estar la posibilidad de aquellos que no lo van a poder hacer de manera presencial, poder seguirlo, vivirlo e interactuar desde cualquier lugar del mundo. Así que ese es el desafío que tenemos. ¿Fecha y lugar? La fecha es del 10 al 12 de agosto, en el centro metropolitano de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Hay un lema y dicho lema invita a trabajar muchísimo. Dicho lema es el lema que nos habla de un congreso a suelo abierto. En la institución nos gusta jugar con ese lema, con esa bajada de cada congreso. Cada lema tiene alguna explicación. Y en este caso particular, a suelo abierto, lo que pretendemos es poner sobre la mesa esta preocupación que tenemos como institución de ver que quizás los productores argentinos, de a poco, muchos empiezan a verse tentados de nuevo por la labranza. Y nosotros en Aprecid estamos cada vez más convencidos que el camino es el de la no labranza. Entendemos que hay determinadas problemáticas, pueden ser los costos, pueden ser la accesibilidad a insumos y puede ser también el sistema de arrendamiento que estén jugando de alguna manera a favor de creer que la solución pasa por la labranza. Nosotros estamos convencidos de que esa no es la solución, puede ser una solución momentánea. Pero creemos que más temprano que tarde esos productores van a volver a producir en el sistema de siembra directa que es sin labranza. David, sin embargo, Aprecid hace 30 años abrió el suelo del conocimiento, de la investigación y que permitió tener lo que hoy tenemos, ¿no? Sí, me ayudás a ampliar este concepto de a suelo abierto. Nosotros el por qué le pusimos a suelo abierto, porque eso puede pensar qué pasó con Aprecid, que están hablando de abrir el suelo. Bueno, en realidad es una metáfora, porque estamos hablando de abrirlo, sí, de abrirlo, pero abrirlo para conocerlo, no abrirlo para destruirlo quizás, como tenemos la mirada en Aprecid. ¿Por qué hablamos de destrucción? Porque, de alguna manera, lo que hacemos es, al labrar, acelerar todos los procesos biológicos, químicos y físicos del suelo. Entonces, si se ponen, digamos, a disposición de manera desmedida, sabemos que o se lavan y se van a la napa, o se evaporan y se nos van a la capa de efecto invernadero. Entonces, de alguna manera, por eso defendemos tanto el sistema de siembra directa. ¿Viene un año, mejor dicho, de mucho trabajo para el 2022, David? Viene un año, sí, sí, muy desafiante. Cada año, la verdad que nos desafía más la realidad a la institución. Creemos y somos conscientes que ese desafío viene por lo que la humanidad está pidiendo. Está pidiendo, de alguna manera, que nos demos cuenta que el cambio climático está y que tenemos herramientas para poder luchar, para poder revertir ese cambio climático. Una de las herramientas es la que nosotros proponemos. Y no es difícil. Hay gente que ya lo hizo. Hay ejemplos, hay éxitos en todos los lugares. Es cuestión de ajustar la técnica, nada más. Pero la no labranza, la rotación de cultivo, la reposición balanceada de nutrientes y el uso correcto de fitosanitarios, en caso de que sea necesario el uso ese, sabemos que es el camino. Y es el camino que es un ganar-ganar. Nos vemos del 10 al 12 de agosto en Apresid. Por supuesto, esperamos verlos. Súmense, aquellos que lo puedan hacer de manera presencial, háganlo. Y aquellos que no puedan, por el motivo que sea, saben que los vamos a estar invitando desde una pantalla y que van a poder interactuar. Así que los esperamos. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro, te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Funuesa informa que desde el 7 de marzo y por espacio de 60 días, se desarrolla el primer periodo de vacunación antiaftosa del presente año. Simultáneamente con esta campaña, se realizará la vacunación de brucelosis a las terneras de 3 a 8 meses de edad. Recuerdo que para todo movimiento de ingreso o egreso de hacienda, deberá estar cumplimentada la vacunación del periodo. Puede solicitar turno en Funuesa, ubicado en Avenida B, día 447, o al teléfono 430 170. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal, con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Consulta las ofertas del día y solicita tu corte al teléfono 02-317-404-507 o visitanos en Edison 1426. También en Avenida Cardenal Pironio 830, 9 de julio. Cooperativa Agrícola Ganadera Dudinac Limitada. 60 años contribuyendo a la ruralidad y comunidad de Dudinac. Oficinas en Dudinac, 9 de julio y del Valle. Partido de 25 de mayo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Todos los días usted, agricultor, ya enfrenta muchas incertidumbres. Lloverá. ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora con esta pandemia global, usted tiene nuevos desafíos por delante. Pero puede estar seguro. El campo va a continuar produciendo. La lluvia va a continuar cayendo. Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo. Porque el campo, el campo no va a parar. Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo. Y durante esta crisis, lo va a seguir apoyando a usted. Con productos sencillos y confiables. Con servicios sencillos y confiables. Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando. Con soluciones financieras flexibles para asegurar su negocio ante la necesidad. Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad. Los alimentos esenciales para la población en cuarentena. Y prepararse para el día siguiente. Para conducir al mundo hacia adelante. Y a pesar del necesario distanciamiento social en estos tiempos difíciles. Massey Ferguson y su red de concesionarios están más cerca que nunca para apoyarlo. Porque el campo no puede parar durante la crisis. Confiamos en usted. Y quien confía, lo hace con el corazón. En semanas más va a comenzar la campaña 22-23 con su siembra. En lo que refiere a cultivos de invierno. Será una campaña donde tanto productor como agrónomos van a tener que optimizar todos los recursos. Uno de ellos es el suelo. Y fue lo analizado recientemente en la jornada Tribus. Donde dentro de lo que fue, además del análisis de cultivos de gruesa. También de cara a la próxima campaña se analizó cómo optimizar este recurso, el suelo. Junto al ingeniero agrónomo Gonzalo Berón Garay del CONICET y también de la Universidad Nacional del Litoral. Berón Garay dialogó con Somos Agro y nos compartió detalles que dialogó con agrónomos y productores aquí en 9 de julio. Pero además deja recomendaciones a tener en cuenta en cómo proceder para esta nueva campaña. Perfecto. Sí, lo que estuvimos viendo hoy, estuvimos analizando las rotaciones de la zona, las secuencias de cultivos. Cómo eso impacta en la salud del suelo y cómo la salud del suelo termina impactando en los rendimientos. Entonces, cómo hacer un manejo sostenible, cuidando el recurso y produciendo también un poco más. Estuvimos viendo sobre el manejo de la materia orgánica, cómo incrementar los niveles de materia orgánica en estos suelos, en función del manejo y también el impacto de la fertilización, el uso de cultivos de cobertura, etc. Hoy tenemos un escenario también de altos precios de fertilizantes, por lo que la eficiencia de uso de los fertilizantes es un tema relevante. Esto que estuvimos discutiendo de cómo mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes también. ¿Alguna recomendación, conceptos de cómo optimizar, especialmente ante este escenario que usted planteó y se debatió hoy aquí? Bueno, una de las cosas que sacamos en claro es la importancia que tiene el nitrógeno en el origen biológico o en las reservas que tenemos en los suelos, ya sea de la materia orgánica, como también el aporte que podemos hacer a través de cultivos de cobertura, cultivos de servicio como vicia, el rol de las leguminosas en todo el ciclo del nitrógeno, cómo podemos aumentar la fijación o la captura de nitrógeno desde la atmósfera para aprovechamiento de los cultivos siguientes, como puede ser maíz o trigo. Entonces hoy tienen un rol importante las leguminosas, pero de todas maneras no alcanza y las relaciones de precios siguen siendo buenas, no solamente hay que mirar el costo del fertilizante, sino también mirar un poquito las relaciones de precios y hoy siguen siendo buenas como para poder seguir produciendo y cuidando los recursos. Una herramienta que productores y agrónomos vienen incorporando en los últimos 2, 3 años tiene que ver con fertilización y siempre variable. Para el año que se presenta en la campaña, ¿será vital usar esta herramienta, ingeniero? Sí, venimos viendo la zona, es increíble cómo se notan los ambientes, en muy pocos metros vemos variación de ambientes, estuvimos discutiendo los ambientes de loma, los tendidos, los lotes más productivos. La verdad que hay una diferencia de fertilidad tremenda, hay una diferencia de oferta de nutrientes y hay una diferencia de capacidad de almacenaje de agua, de comportamiento hídrico de esos suelos frente a diferentes escenarios. Entonces el manejo primero de densidad de siembra, en el caso del maíz, cómo el impacto que tiene la densidad sobre la producción y después el manejo nutricional que viene atado atrás del manejo de densidad. ¿Qué conocimiento hay sobre la zona en cuanto a cómo viene el productor agropecuario invirtiendo en optimizar su recurso a suelo? Bueno, hay de todo, la verdad que es bastante variable. Estadísticas en general hay a otro nivel, a otra escala, pero las estadísticas nacionales muestran en general baja reposición de nutrientes. O sea, hay la reposición de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes es baja en general en promedio, aunque hay productores que vienen haciendo las cosas muy bien y que vienen trabajando hasta en nueve nutrientes. Siempre la recomendación es sobre el diagnóstico, para hacer las cosas bien, usar las buenas prácticas. La recomendación tiene que ver con hacer un buen diagnóstico de suelo, o sea, muestreo de suelo, muestreo químico, físico, ver sobre qué serie de suelo, en qué posición del terreno estoy trabajando y sobre eso, sobre un diagnóstico inicial poder hacer la recomendación. Usar los profesionales para hacer un correcto uso de aplicación. Hoy muchos productores lo están haciendo bien, trabajando con nueve nutrientes, por ejemplo, ya no solo nitrógeno, fósforo, que son los históricos, sino incorporando otros más, como azufre, potasio, calcio, magnesio, zinc, etc. Hoy tenemos base científica, digamos, los profesionales están capacitados para poder asesorar sobre esos temas y hoy hay productores que los manejan, no solamente que los manejan y bien, sino que tienen resultados económicos muy positivos. En el capítulo de nutrientes de potasio, ¿tenemos un importante debe en eso? Sí, históricamente fue un nutriente que, en la región pampeana, no se le prestó atención. Los suelos, naturalmente, los suelos de la región pampeana son ricos en muchos nutrientes, potasio es uno de ellos, y apareció como un problema, sobre todo los suelos, en Uruguay empezó a haber deficiencias, luego en Entre Ríos empezaron a haber, yo siempre lo grafico como si fuera un incendio, un fuego que viene viniendo de aquella zona y viene bajando, pero estos suelos que son más arenosos, donde el contenido de arcilla, generalmente el potasio está asociado a las arcillas, el contenido de arcilla es menor, podemos encontrar deficiencias, empezar a encontrar alguna deficiencia de potasio, sobre todo en algunos establecimientos, por ejemplo de tambones, en la zona hay muchos tambos también, siempre que cosechemos forrajes verdes, ya sea maíz para sí, con destino a silo, alfalfa, etc., la extracción en general de potasio es muy alta, y ahí ya empezamos a ver algunas deficiencias. ¿Y la recomendación para cambiar eso? Hay los fertilizantes potásicos, cloruro y potasio son de uso común, para estar en el mundo, o sea el potasio es el segundo o tercer nutriente más utilizado en la agricultura del mundo, acá en Argentina es muy baja la adopción, pero están los fertilizantes. La otra fuente tiene que ver con, también donde existe la posibilidad, la recuperación de desechos pecuarios, como puede ser de feedlot, de cerdos, de tambos, etc., residuos orgánicos que uno puede también aplicar, y son ricos en potasio. Gracias. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante, por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos, la tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro, te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Funuesa informa que desde el 7 de marzo y por espacio de 60 días, se desarrolla el primer periodo de vacunación anti-aftosa del presente año. Simultáneamente con esta campaña, se realizará la vacunación de brucelosis a las terneras de 3 a 8 meses de edad. Recuerdo que para todo movimiento de ingreso o egreso de Hacienda, deberá estar cumplimentada la vacunación del periodo. Puede solicitar turno en Funuesa, ubicado en Avenida Bedia, 447, o al teléfono 430-170. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal, con jamón, con orégano, con provenzal, y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria, semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Carnicerías Don José Herme, calidad en carnes de novillo de producción propia. Además, cerdo, pollo, cordero y las mejores elaboraciones. Consultá las ofertas del día y solicita tu corte al teléfono 02-317-404-507 o visitanos en Edison 1426. También en Avenida Cardenal Pironio 830, 9 de julio. Cooperativa Agrícola Ganadera Dudinac Limitada. 60 años contribuyendo a la ruralidad y comunidad de Dudinac. Oficinas en Dudinac, 9 de julio y del Valle. Partido de 25 de mayo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque eso es único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Todos los días usted, agricultor, ya enfrenta muchas incertidumbres. lloverá. ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora con esta pandemia global, usted tiene nuevos desafíos por delante. Pero puede estar seguro. El campo va a continuar produciendo. La lluvia va a continuar cayendo. Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo. Porque el campo, el campo no va a parar. Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo. Y durante esta crisis, lo va a seguir apoyando a usted. Con productos sencillos y confiables. Con servicios sencillos y confiables. Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando. Con soluciones financieras flexibles para asegurar su negocio ante la necesidad. Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad los alimentos esenciales para la población en cuarentena. Y prepararse para el día siguiente. Para conducir al mundo hacia adelante. Y a pesar del necesario distanciamiento social en estos tiempos difíciles, Massey Ferguson y su red de concesionarios están más cerca que nunca para apoyarlo. Porque el campo no puede parar durante la crisis. Confiamos en usted. Y quien confía, lo hace con el corazón. Hablar de bienestar animal es hablar de cambios de cultura, cambios de mentes. Y en ese marco, recientemente en el mes de febrero, se desarrolló en Cabaña La Querencia, una jornada sobre bienestar animal. Organizada por la empresa Mecano Ganadero, en dicho establecimiento agropecuario, el bienestar animal es primordial en el manejo de los animales. Para ello, se contó en esta jornada con la disertación y la capacitación del consultor agropecuario Marcos Jiménez Zapiola. Jiménez Zapiola, allí a productores, dejó distintos conceptos que tienen que ver en el manejo, tanto a campo como en el corral y en la manga de los animales. Entonces, dialogamos con el consultor agropecuario sobre este tema y nos refirió a algunos conceptos a tener en cuenta a la hora de mejorar el bienestar animal de nuestro ganado vacuno. El bienestar de los animales es paralelo al bienestar de los humanos, empezando por el de los trabajadores de ganado, que con el sistema del maltrato sufren muchas consecuencias negativas. Ellos también, no diré que tienen machucones, sino que a veces tienen cosas más negativas y más duraderas en cuanto a lesiones y demás que los vacunos. Marcos, de hace unos 10 años en la Argentina se está hablando fuertemente en esto del bienestar animal, pero usted ya hace más de dos décadas trabajando en esto. En la Argentina, ¿se están entendiendo, pero además poniendo en práctica este concepto de trabajar el bienestar animal? Si yo lo comparo con la época en que empecé allá por el 95, sí, sí, o sea, hay un montón de cosas que en esa época eran no solo insólitas, sino que eran rechazadas. O sea, la misma idea del bienestar animal era rechazado en general, porque la gente, los ganaderos, muchos de ellos consideraban que era una falsa exigencia de los clientes de la Unión Europea, sobre todo, pero también de Estados Unidos, para ponernos una barrera para la encelaria. Y que bueno, que nosotros además trabajamos fenómenos, pues nosotros los argentinos somos los mejores del mundo, eso ya se sabe, ¿no es cierto? Y nadie nos va a enseñar nada, etcétera, etcétera. Entonces, ya la actitud en general era negativa de un falso nacionalismo y un falso amor propio. Y por otro lado, bueno, claro, mucha gente cuando uno le proponía algo para cambiar la forma tradicional en que trabajaba, se resistía a eso y en eso no lo critico, pues yo también cuando me proponen o me imponen algún cambio, en general me resisto, después, bueno, reflexiono y a veces me doy cuenta de que me conviene cambiarnos, ¿cierto? Que el cambio nos beneficia a todos. Pero en el caso del trabajo con el ganado, digamos, hay una forma de trabajar que es muy, muy anticuada, muy tradicional, que se asocia generalmente con la nacionalidad, con la cultura, la tradición del campo, que es muy violenta con el ganado y por ende con el trabajador, ¿no es cierto? Y con los caballos, y que es de hace 100 años, incluso más de 100 años, y bueno, ya está quedando medio obsoleto. Claro, pero medio ya no es aceptable. Eso también pasó. O sea que hay cosas que en el año 95, 2000, más o menos, pasaban, ahora ya no pasan. Marcos, recomendaciones a tener en cuenta para un mejor bienestar de nuestro animal bovino. Bueno, yo voy a empezar por tres cosas que cualquiera las puede hacer mañana mismo sin gastar un centavo. No le voy a cobrar una regalía, ni va a tener que comprar algún producto que yo hago, que no existen además. Que son los siguientes, no llene el toril al taco, cargue el toril a medio llenar o a lo sumo dos tercios de su capacidad. Que los animales tengan el mínimo de holgura para ubicarse y para mirar y para ver la salida, que es la manga. Una vez que trabajamos de esa forma, la carga de la manga pasa a ser un trabajo mucho más llevadero, porque prácticamente lo hace el ganado voluntariamente, y eso, bueno, algo se ha podido ver en esta demostración. En su afán de alejarse de nosotros y en su afán de seguir a los que ya se fueron. Y de ahí de seguir, volver al potrero, que es lo que aspiran. Sacamos la vaca del potrero y lo único que quiere es volver al potrero. Así que, bueno, hay que hacerla volver al potrero pasando por la manga y si se necesita, el cepo. Y si nosotros cargamos el toril lleno, 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 como yo hice en los primeros 14 de mis 42 años de ganadero, cuando no tenía el conocimiento que tengo ahora, le vamos a hacer un gran daño al ganado y le vamos a generar una idea en contra de ir a ese lugar enorme. Y además vamos a convertir el toril en un chiquero. Hoy estuve en un establecimiento rural donde la empresa, uno de los aspectos que tiene como pilares, el bienestar animal, el manejo del animal, sin golpe, sin grito, sin arreo de perros. Bueno, esas son, digamos, son otras cosas. Usted mencionó los perros. Esa es otra recomendación que también se puede aplicar mañana y no cuesta un centavo. Va a costar alguna cara, no voy a decir de qué, pero cara en contra, digamos. Pero, bueno, la vida es así. Muchas veces hay que tomar medidas que, bueno, a la gente no le gusta, pero que es lo que nos conviene a todos, incluso a la gente que no le gusta. El perro en los corrales no cumple ninguna función positiva y altera innecesariamente el estado de ánimo del ganado. Aunque no haga nada, aunque esté mirando. Esto que, bueno, yo tardé en entenderlo porque soy muy, muy afecto a los perros y tengo muchos perros y los llevaba a los corrales y todo lo demás, está comprobado científicamente. No es que lo inventé yo. Y además produce un gran daño. Yo le voy a dar un caso que lo va a entender cualquiera. Hay una práctica que se llama IATF, inseminación en tiempo fijo, que está muy, muy difundida, cada vez más difundida y que va a seguir difundiéndose porque tiene grandes beneficios y que, sin embargo, tiene una tasa de efectividad de menos de la mitad, o sea, de cada dos vacas que se inseminan a tiempo fijo o vaquillonas, normalmente se preña una, se preña el 45%. Hay algunos que no, que logran arriba del 60%. Hay estudios realizados en la provincia de Buenos Aires por profesores e investigadores de la Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, que han comprobado que cuando se trabaja con perros la preñez disminuye. A veces, cuando los perros están así por la libre y hacen lo que quieran, o se andan ladrando, mordiendo, a veces 30 puntos de preñez de diferencia hay con el mismo trabajo hecho sin perros. Así que, bueno, 30 puntos de preñez, la verdad que con lo caro que es la IATF, porque no es barata, la verdad que es mucha plata tirada a la basura. Bien, allí entonces Marcos Jiménez Zapiola, dejando algunos conceptos, tras esta capacitación que dio, repito, junto Mecano Ganadero y Cabaña La Querencha. Bueno, amigos, nada más que decirles, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en 7 días en esto que es Somos Agros, contándoles todo lo que es la matriz agropecuaria de 9 de julio. Chau, gracias. Música 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 Música